Aunque es hasta mayo cuando concluye la temporada de frentes fríos, este 15 de febrero inicia la temporada de incendios forestales, que en este 2014 se prevé más intensa. Con tal motivo, la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a prevenir estos siniestros, evitando dejar basura en pastizales y a no tirar colillas de cigarro por las ventanillas de los autos, entre otras. La llegada de turistas a las próximas fiestas de carnaval y festivales regionales son un factor que puede impactar el aumento en la incidencia, por ello el exhorto se extiende a este sector. En realidad no saben lo que pueden generar o crear si no tienen la responsabilidad. Es por eso que las campañas para evitar los incendios forestales se están trabajando en ellas. Es precisamente la prevención la que a través del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego, lo que ha permitido que estos siniestros hayan dejado de ocasionar riesgos a la población y disminuido o impactado al medioambiente. Héctor Morales Juans, Más Noticias.